Lo mejor en carnes de magallanes, contenedor recién llegado de carne al vacío, enfriada premium tipo B, carne de 5 estrellas. Comienza la temporada de asados con los mejores precios en Punta Arenas. Distribuidora Rofil, encuéntranos en Zona Franca, Manzana 11, sitios 17 y 18, Punta Arenas. Recuerda, Distribuidora Rofil, la mejor carne y al mejor precio, hasta agotar stock. Es la hora 13 en Punto, la temperatura 15 grados. Noticias en Pingüino Radio. Comienza el informativo más completo de la Patagonia, para que usted esté bien informado. Periodistas, móviles y reporteros trabajan incansablemente las 24 horas del día, buscando la noticia, veraz y oportunamente. Pingüino Radio. Líderes en información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto de saludarles, bienvenidos. Le damos la bienvenida, por supuesto, a todos ustedes, a Noticias, acá en Pingüino Radio, en esta jornada de día viernes 17 de enero. Nuestro saludo para ustedes, ¿dónde se encuentren? Viento en la ciudad de Punta Arenas, así que vamos a estar atentos ahí a lo que ocurra con el viento. Para que así entonces tengamos los antecedentes como corresponde igual, del viento, de todo, así que ya, comenzamos. 13 segundos. Estos son los titulares. Hermanas de Risa Boyador, muerto en febrero del año pasado, del año antepasado, en extrañas circunstancias, presentó querella criminal en los tribunales esperando que se haga justicia ante el horrendo crimen. Turista italiana que pintó roca en Parque Nacional Torres del Paine, pidió disculpas públicas por redes sociales e informó que se va a comunicar con CONAF. Y 14 mujeres recibieron un certificado en desarrollo de competencias laborales 2019, actividad promovida por la Ceremia de Desarrollo Social, Fundación Prudimo y con la participación de la Ceremia del Trabajo. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Vamos a saber qué es lo que pasa con el viento. Don Rodrigo Velasco está ahí en el aeropuerto. ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. En racha, ¿cómo estamos en racha a esta hora, don Rodrigo? Porque está fuerte acá en la ciudad, por lo menos. Aquí en el aeropuerto hemos llegado a poco más de 80 kilómetros por hora. Ya. Y el viento medio ha estado en poco menos de 80, 70 y algo. O sea, entre 70 y 80 se está ahí... Sí, sí, de todas maneras. Ahora en la ciudad hay lugares en que puede ser más fuerte por el tema de las construcciones, los edificios. Ya. ¿En qué dirección el viento? Predominantemente del oeste. Ya. O sea, de cerro a mar. De cerro a mar, claro, claro. ¿Qué es el viento predominante acá en la región también? Sí, generalmente es el viento más fuerte. ¿Y hasta cuándo se espera que comience a amainar un poco esto? Hoy día, dentro de la tarde empieza a disminuir. Las rachas máximas van a ir bajando en intensidad. Y ya entre la noche y mañana predominará el orden de 70 kilómetros por hora. Nuevamente repunta un poco en la tarde de mañana. Pero siempre en el rango de los 70. Ya. El día de mayor viento es hoy. ¿Domingo bajaría un poco más que el sábado? El domingo va a estar parecido. También se ve entre 60 y 70 con el máximo en la tarde. Ya. La única diferencia sería que el domingo no esperamos chubascos. Ya. Mañana sí. Mañana sí parecido al día de hoy. Ya. Ah, bueno. Ahí hace lo suyo la lluvia también, los chubascos. Sí. Y las temperaturas se ven bastante parejas del orden de 8 y 15 grados a las extremas. Tanto sábado como domingo. Ya. Y hoy día la máxima también en el rango de los 15 grados, que ya alcanzamos esa temperatura y ahora ha bajado un poco producto de las nubes y de algún chubasco que hemos tenido. Por el viento no se va a notar nomás, pero... Sí, el viento siempre baja un poco la sensación térmica. Ya. Bueno. Estamos en Magallanes. Es nuestro clima. Correcto. Sí, claro. Así que hay que estar ahí atento, no me hayan acostumbrado. Exactamente. Gusto saludarlo, que tenga buena jornada de hoy día. Muchas gracias, igualmente. Ya, chao. Hasta luego. Nos vemos. Ahí estábamos en contacto con el aeropuerto Carlos Ibáñez. Viento de 70, 80 hoy día. Mañana, en la tarde, bailaría un poco y mañana igual a 70 kilómetros. Eso es. 13 con 6. Nuestros periodistas informan en cualquier momento lo que está sucediendo. Pinguino Radio y la noticia tal como es. Muy bien, continuamos. 13 con 7. Fíjese que la hermana del desaboyador que murió en febrero del año 2018, estamos hablando prácticamente dos años atrás, y que fue en extraña circunstancia, presentó una querella criminal en los tribunales esperando que se haga justicia ante este horrendo crimen. Alex Miralles conversó con ella. ¿Cómo está, Alex? Hola, Jorge. Buenas tardes. Tal como tú lo señalas, durante esta jornada del juzgado de garantía de Punta Arenas, llegó la hermana de Omar Díaz Barría, este hombre de 57 años, este desaboyador, que desapareció el 5 de febrero del año 2018, donde comenzaron las labores de búsqueda por parte de sus familiares. Se hicieron las denuncias a las policías por presunta desgracia. Comenzó la búsqueda por parte de ellos y también policiales en relación a saber dónde estaba esta persona, quien en principio se indicaba de que habría ido al sector de Camino Alandino, una situación que después desapareció. Finalmente, entonces, es que fue hallado el día 10 de febrero en un sector de calle Ñandú frente a la parcela número 231 en Villa Generosa, este en el sector del sur poniente de la ciudad de Punta Arenas, por personas que pasaban por ese lugar y encontraron algún tipo de restos que finalmente dieron luces y dieron aviso a carabineros para posteriormente ya la fiscalía disponer el trabajo potencial de la brigada de homicidios de la policía de investigaciones en ese lugar, logrando encontrar este macabro hallazgo de estos restos de esta persona que estaba con evidentes marcas de haber sido quemado, maniatado, un asesinato bastante cruel y que hasta ahora todavía no hay indicios ni resultados de la autoría de quien habría cometido este crimen. Por eso conversamos, obviamente, con su hermana que presentó esta acción judicial, Marbet Díaz Barría, quien indicó que ellos están solamente buscando justicia. Ya escuchemos. Díaz Barría. Señor Marbet, nos puede comentar, bueno, ya van a ser casi dos años del homicidio de sus hermanos y no hay ningún resultado. ¿Qué es lo que busca usted como familia? Nosotros como familia solamente buscamos justicia y hemos tratado de, por todos los medios, hacer ruido porque al final van a ser dos años y todavía no tenemos nada claro. Y nosotros como familia, como hermana, yo y mi marido, seguir el caso hasta que se haga justicia. ¿Es decir, aquí no hay ningún indicio? ¿Usted tiene algún tipo de sospecha? ¿Cómo se ha visto la situación durante todo este tiempo? ¿Que no hay ninguna posibilidad de dar con algún paradero de algún autor? Hasta el momento nada, de sospecha nada. Es esperar nomás, esperar y esperar. ¿Usted tiene alguna posibilidad con la policía o con la fiscalía? Sí, yo con la PDI he ido hartas veces y el fiscal Dobson me recibe ahora hasta el 20 de nuevo, el 20 de febrero. Pero sí, anteriormente me he recibido como 5S. Ahí estaban las palabras de Marbet Díaz Barría, la hermana de Omar Díaz Barría, este desarrollador de 57 años. Un crimen que ha sido un puzzle policial, donde no hay indicios de quién habría cometido estos hechos. Se ha trabajado en diversas ocasiones, la misma policía de investigaciones ha dado a entender de que tendrían algunas evidencias de que podría aclararse este caso, pero hasta ahora no hay resultados. Y por ese motivo entonces es que la familia de esta persona, este desarrollador, están buscando a través de esta querella criminal que se acelere en los procesos judiciales y así poder dar con algún indicio que determine la autoría del crimen de este hombre de 57 años. Jorge. Vamos a ver qué es lo que sucede con todo ello. Mucho comentario siempre respecto del tema, ya dos años y no ha pasado absolutamente nada, pero bueno, ojalá que esto ayude también a que se aclare de tonto todo esto. Así es. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estaba la información con Alex Miralles, que nos entregaba antecedentes respecto de esta querella presentada por los familiares de este desabollador que a dos años prácticamente hay un tema ahí sin resolver. Y la turista italiana que pintó la roca en el Parque Nacional Torres del Paine pidió disculpas. Pidió disculpas públicas por redes sociales y dijo que se iba a comunicar con la CONAF. Marcelo Suárez estuvo reporteando esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Efectivamente, porque siguen las secuelas tras salir a luz el hecho de la ciudadana italiana Elisa Tesuti, quien es definitivamente la autora de la pintura que se realizó en una de las rocas que podemos ver en imágenes cercanas al sector de base torres en el Parque Nacional Torres del Paine. Durante la jornada de hoy, a través de su red social Instagram, entregó las disculpas públicas en la cual informaba también que durante esta jornada se acercaría a las oficinas de CONAF para poder prestar las ayudas necesarias y asumir las responsabilidades de los hechos. Ante esta situación, el director regional de CONAF, Magallanes, Mauricio Béjar, confirmó el hecho. Además, también comentó que efectivamente en horas de la mañana de hoy la ciudadana italiana se acercó a nuestras oficinas para asumir su responsabilidad ante lo sucedido en base torres, donde también agregó que efectivamente aún se encontraba en nuestro país, estaba hospedada en un hostal en Puerto Natales y tras toda la presión social que vio a través de sus redes sociales tomó la determinación de acercarse a nosotros. Por otro lado, también Béjar confirmó que seguirán recabando las informaciones correspondientes, además también de confirmar que durante la jornada de mañana van a ir en compañía de Tessuti, esta ciudadana italiana, junto con carabineros y personal de CONAF, al sector donde se realizó esta pintura para ver in situ en qué situación se encuentra tanto la roca dañada como también los alrededores. Junto con esto, el director regional de CONAF también confirmó que se entregarán todos los antecedentes a la fiscalía local y que los abogados de la Corporación Nacional Forestal se van a hacer cargo del caso, invocando la ley 19.300 por daño ambiental. ¿Qué significa esto? Que finalmente los abogados van a presentar la denuncia correspondiente en base a la situación vivida, además de tener la declaración donde la ciudadana italiana asume su responsabilidad, comentaba Béjar, quien además añadió que ahora va a ser la fiscalía quien deberá ver las penas a las que se va a ver afectada la ciudadana italiana, las cuales pueden ir desde una multa económica, prohibición de ingreso al Parque Nacional Torres del Paine. Consultamos también si va a haber alguna solicitud de penas de presidio, lo cual Béjar argumentó que eso tiene que verlo directamente con la fiscalía, por el momento él no puede confirmar ni descartar que esto pueda llegar a pasar, así que todo va a estar ahora en manos de la fiscalía, van a continuar, como te comentaba, las investigaciones y todas las indagatorias, tanto por parte de CONAF como también por parte de carabineros y esta situación que lamentablemente está viviendo esta ciudadana italiana tras el rayado que realizó en una de las rocas de base torres en el Parque Nacional Torres del Paine, Jorge. Oye, ¿se sabe dónde está ella, no? Ella en estos minutos está en las dependencias de CONAF. Ah, pero está acá en la región todavía. Sí, está en la región. En algún minuto se sospechó que ella podría haber abandonado el país, producto de que uno revisaba su historial en Instagram y se veía que había transitado por el sector de Argentina, cercano a nuestra región. Por Calafate, ¿no? Probablemente por el sector de Calafate. Pero finalmente se confirmó que ella se encontraba en un hostal en Puerto Natales y al ver toda esta represión social que se vio a través de las distintas redes sociales, decidió tomar la determinación de entregarse hoy día hacia las oficinas de CONAF para pedir las disculpas correspondientes y asumir las responsabilidades de este hecho. Ahora, la mentalidad es otra también. Porque al ser nosotros, los chilenos, nos vamos. Sí, claro. Probablemente no. Sí, claro. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con todo ello y que se publique harto nomás para que se sepa el ejemplo de que no se debe hacer. Exactamente, esa es la idea. Me parece. Gracias, Marcelo. Que esté muy bien. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Ahí estábamos en contacto con Marcelo Suárez, que nos entregaba antecedentes respecto de esta situación de esta ciudadana italiana que hizo lo suyo. Claro, capaz. Tampoco dibuja tan mal, ¿no? Pero lamentablemente esto lo hizo en un parque nacional que está protegido, que tiene su reglamentación y, bueno, lamentablemente ella infringió la reglamentación. Las 13 con 15. Seguimos. 14 mujeres recibieron un certificado en desarrollo de competencias laborales 2019. Esto fue promovido por la Ceremia de Desarrollo Social, la Fundación Prodemo, y donde también participó la Ceremia del Trabajo. Jesús Nieves estuvo allí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Sí, bueno, fueron 14 mujeres que recibieron su certificado de competencias laborales 2019, que una de las iniciativas que ofrece este programa es que las emprendedoras recibieron clases de conducción, 80 horas de clases de conducción para poder tramitar sus licencias de conducción en la dirección, obviamente, de tránsito de la Municipalidad de Punta Arena. Para completar este curso ya tuvieron que pasar cuatro etapas. La primera etapa de habilitación laboral, etapa de alfabetización digital, que eso significa el manejo de redes sociales para el uso de sus emprendimientos, etapas en capacitación de oficio y etapa de proyección laboral. Fueron las competencias que se tuvieron que realizar o los talleres que tuvieron que realizar estas 14 mujeres para poder certificarse en sus competencias laborales. También la directora regional de Prodemo, Gabriela Sánchez, confirmaba, decía allí en la rueda de prensa que aquí en Punta Arenas hay 35.000 hombres registrados con licencias de conducir versus 15.000 mujeres. Ella hablaba que esto da una brecha de 58%. Estos números fueron entregados por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas en octubre del año pasado y ella dijo que esta brecha está de ventaja de un 58% y es lo mismo que se ve a nivel nacional. Por eso ellas detectaron esta falla aquí en Punta Arenas y pudieron replicar estos cursos para que estas emprendedoras pudieran ahora realizar su trámite para sacar su licencia de conducir y poder potenciar sus emprendimientos. Para que nos digan ahí, mujeres a volante, peligro latente. ¿Cómo corresponde? ¿Con su licencia? ¿Con todo? Exacto, ya fueron capacitadas por 80 horas, 40 prácticas, 40 teóricas y también dentro del programa ellos se les entrega un maletín de herramientas que contempla el pago del trámite para obtener la licencia de conducir, un chaleco reflectante, triángulo, un botiquín y un portadocumentos. Además también se entrega la certificación de que estas mujeres realizaron este curso y lo completaron con éxito. Faltó el puro auto nomás. Exacto. Nada más. Gracias, que te vaya bien. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Ahí estábamos con Marcelo Suárez, Jesús Nieves, Alex Miralles entregando antecedentes de lo que ha ocurrido hoy aquí en nuestra región. Continuamos. Nuevo habitual que enviemos saludos nosotros acá, pero fíjense que hay una señora, Lucía Cárcamo Chovil, que tiene 82 años, y me dicen que ella maneja muy bien las redes sociales con su teléfono y se despierta y lo que hace primero es mirar noticias en Piguno Multimedia. Así que un abrazo para ella y qué bueno que podamos tenerla como auditora o también cibernauta. Así que un abrazo para ella y su familia. Vamos a otras informaciones cuando son las 13 horas con 19 minutos. La Brigada de Delitos Sexuales de la PDI detuvo un sujeto confeso por violar a una joven con discapacidad cognitiva. Fue enviado a prisión preventiva a solicitud de la Fiscalía. Detectives de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, tras recibir una denuncia de una joven de 23 años de edad, quien manifestó haber sido agredida sexualmente en reiteradas ocasiones, detuvo a un hombre por su participación en el hecho. De acuerdo al informado, la víctima tiene una discapacidad cognitiva, lo que había aprovechado el sujeto para violarla siendo puesto a disposición de la justicia. Según lo expuesto por el jefe de la Brisex de la PDI, subprefecto Gaspar Montero, la investigación se inició a mediados del año 2019, tiempo en el que se recopilaron antecedentes con declaraciones de testigos y exámenes médicos, permitiendo establecer la efectividad de lo denunciado. Los antecedentes que se recopilaron previo a la investigación y que fueron confrontados en su declaración permitieron que el individuo simplemente tuviera que reconocer su participación, ya que había sido de carácter reiterado y había muchos antecedentes que ajustaban a su participación, ya que los hechos habían ocurrido cuando quedaba solo por una joven y ella había denunciado principalmente porque estaba ya cansada de los abusos que habían ocurrido durante un tiempo prolongado. Los hechos habrían ocurrido entre febrero y abril del año pasado, los cuales fueron expuestos en la audiencia de formalización del imputado, quien durante la jornada de este jueves fue enviado a la cárcel mientras dure la investigación. Ahí está, pues vamos a ver qué es lo que sucede también con esta situación y, bueno, un tiempo de investigación también en ello. A 13 horas con 21 minutos. La primera sintonía en la Patagonia. 13 horas con 21 minutos. Nos pasan el dato del robo de una Nissan Terrano color negra patente US4282 como Uniforsierra 4282. Tiene pisaveras a los costados, llantas cromadas, tiene espejos en el capó, un espejo en el capó al lado izquierdo y tiene una protección adelante también y focos neblineros. Cualquier información de esta Nissan Terrano que fue sustraída, llamar al 843-876-12, 843-876-12, o 6842-9390, 6842-9390. Esta Nissan Terrano fue sustraída, como le contaba, esta madrugada y la están buscando ahí sus propietarios realmente desesperadísimos. Vamos a otra información. Repudio generó la resolución del Consejo Nacional de Televisión que nos va a permitir que participen las organizaciones sociales en la franja televisiva que va a darse a conocer por lo que es el plebiscito del mes de abril. El Consejo Nacional de Televisión rechazó incluir a organizaciones civiles no vinculadas al sector político en la franja de 30 minutos diarios que se otorgará para impulsar las opciones de apruebo o rechazo y de convención mixta o convención constitucional en el plebiscito constituyente del próximo 26 de abril. El organismo determinó que solo los partidos políticos podrán participar en el espacio televisivo que se emitirán los canales de señal abierta por 28 días. La proposición que establecía minutos de campaña autónomos para este tipo de organizaciones fue descartada por 7 votos en contra y 4 a favor. La franja se dividirá en dos bloques de 15 minutos. Uno se transmitirá al mediodía y el otro a las 21 horas desde el próximo 27 de marzo hasta el 23 de abril. La presidenta de la entidad, Catalina Parot, había adelantado las intenciones de dar cabida a distintas organizaciones sin color político como ONG, ambientalistas, juntas de vecinos, sofofa, colegio de profesores, iglesias, entre otras. Sin embargo, la decisión estaba en manos del pleno integrado por 11 miembros. Desde el organismo estatal explican que la votación está en acuerdo y que durante los próximos días deberá ser oficializada. De hecho, ayer aclaró que aún no entregan la versión oficial del reglamento que regirá en la franja televisiva para el plebiscito del año 2020. Tras esta resolución, queda del lado de los partidos políticos otorgar parte de su tiempo en la franja a las distintas organizaciones sociales que estimen conveniente. La presidenta regional de la ANEF, Doris Sandoval, respecto de la decisión, dijo que lamenta la situación, agregando que la resolución del Consejo Nacional de Televisión es una nueva y vergonzosa muestra de la nula comprensión del momento histórico que vive el país, mientras el pueblo y las organizaciones sociales luchan por la apertura de espacios profundos de participación para resolver los temas de fondo que nos afectan, entidades como el CNTB adoptan estas decisiones que responden a un formato prehistórico de vinculación con las organizaciones sociales. También se refirió a la decisión del CNTB, fue el presidente regional de la Confusam, Alberto Vargas, quien señaló que es una muestra más evidentemente de la discriminación y los sesgos que tiene hoy en día la clase política. Ahí está, pues, molestia por ese tema de que las entidades sociales no van a poder participar, fíjese, de la franja publicitaria. A ver, árbol caído en Armando Sangüesa con Briseño, nos pasan el dato los auditores a esta hora. Armando Sangüesa Briseño, semáforo Jorge Moncluípico sin funcionamiento, entre otros temas que nos dan a conocer los auditores a esta hora de la mañana. Así que atento a eso también. 13 con 25. Su responsabilidad es informarse y la nuestra, mantenerlo informado. Pingüino Radio, la radio con la máxima cobertura de la Patagonia. Ya, continuamos con las informaciones. En la municipalidad está potenciando el programa Punta Arenas Te Cuida y aumenta su cobertura en el área de salud. La ministra vocera, Carla Rubilar, que estuvo de visita en Punta Arenas, destacó la iniciativa local expresando que podría replicarse también en otras partes del país. Hace tres años, el programa postrado se atendía a 200 pacientes, mientras que hoy, la iniciativa impulsada por el actual alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y el área de salud de la corporación, logró una cobertura superior a los mil usuarios con un equipo multidisciplinario compuesto por todos los profesionales de los centros de salud familiar de la comuna, quienes, en palabras del Edil, con entusiasmo, trabajo y dedicación, han logrado consolidar el programa. Esto no es solamente plata, es cómo se invierte el dinero. Quiero señalar que hace tres años teníamos una cobertura de 200 pacientes. Hoy llegamos a mil y este año a mil 200. Producto de, que hoy contamos con más fondos del gobierno nacional, pero también de la municipalidad. Y este es un programa que apunta para donde vamos. Expresó el alcalde Radonich que el municipio se hizo cargo de un problema real existente en la comuna, abordándolo a los profesionales del área con un gran compromiso respecto del programa y consolidándolo, lo que fue valorado por la autoridad comunal. Por su parte, la ministra secretaria general de Gobierno, Carla Rubilar, de visita en la zona, destacó la iniciativa. Esta es una tremenda experiencia haber podido venir a contatarlo, además que el alcalde diga que juntó recursos de diferentes programas en la figura que lograron a través de salud, y que además le inyectaron recursos municipales de forma importante, significa que probablemente pudiéramos hacer un esfuerzo de tal vez replicar este programa en otros lugares. Tal vez avanzar a un puntero de Tecuida, a un Chile Tecuida, de diferentes comunas podría ser una muy buena política desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Desarrollo Social también, para poder avanzar en esta materia. La ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, aprovechó la oportunidad para felicitar al alcalde y su equipo de profesionales por la ejecución del programa comunal, juntar en Aztecuida, destacando el equipo multidisciplinario del área salud de la Cormupa. Finalmente, el alcalde Radonich manifestó estar muy contento que desde Magallanes se puede innovar e invertir de mejor manera los recursos, quintuplicando la cobertura y aumentando la flota de vehículos, para potenciar el programa Punta Arenas Tecuida. Ahí está, pues, la información respecto de este tema. Tenemos un llamado a comandancia a esta hora. que se presenta... Sí, es una casa de un nivel, me decías, y de dos niveles, casa de dos niveles. En el segundo piso estaría el problema de este siniestro, ahí en el sector sur de la ciudad, donde tres unidades del Cuerpo de Bomberos, la primera, cuarta y sexta compañías, están en esta situación. Y la central de bomberos informa que están sin líneas telefónicas, solamente el 132, que está disponible ahí para cualquier emergencia. Eso es, 13 con 29. Desde la Patagonia chilena, te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Estos son los titulares. Hermana del desabollador muerto en febrero del año 2018, en extrañas circunstancias, presentó una querella criminal en los tribunales, esperando que se haga justicia ante tan horrendo crimen. Turista italiana que pintó roca en el Parque Nacional Torres del Paine pidió disculpas públicas por redes sociales e informó que se va a comunicar con la CONAP. 14 mujeres recibieron un certificado en desarrollo de competencias laborales de 2019. La actividad fue promovida por la Seremia de Desarrollo Social, la Fundación Provenu, y donde también participó la Seremia del Trabajo. Muy bien, pues gracias por informarse con nosotros. Que tengan una buena jornada de viernes. Nosotros volvemos mañana.